Voy a tropicar para que lo vayan a abrir la frutilla, ¡vamos! Party back, party back, party boys ¡Vamos! Seguimos moviendo, moviendo Seguimos moviendo, moviendo Arriba las palmitas, a ver si hacemos palmas Palmas, palmas Así se oina en la pizzería como en plaza Palmas, palmas El aplauso fuerte, fuerte para Sergio Díaz La guitarra que nos interpretó este tema de los Mirlos